Yo sabía bien, porque en mi banano no más, y yo no bien, aquí son sus tiempos, y no bajarás, hoy no ando prevé decir algo bojo paz. Yo sabía bien. Yo ay. Yo sabía bien, yo me ll nahía. Yo sabía bien. Yo Lieutenant V acredita en tu odio y no bajarás, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!